No te vayas, que sin tus caricias, ¿para qué la vida, para qué cantar? Si bien sabes que con solo un poco yo me vuelvo loco con lo que me das. Soy un ciego, vivo de limosnas, pero si me tocas, soy feliz de más. Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada, para no estorbar, no hagas caso. Si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar. Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti. Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra, para no sentir. ¿Y Diana? ¿Cómo está ella, eh? Ah, bien, cuando entré le llevaron al niño, Diana y mi hijo, los dos están perfectamente, ¿sabes? ¿Qué? Diana, Diana se veía más hermosa que nunca. ¿Diana y tu hijo? ¿Diana tuvo un hijo tuyo, Octavio? María Aina, de verdad, yo no hubiera querido que te enterara... Eso es, fórtate de mí, desgraciado, mi hijo. María Aina, sí. ¿Usted también es una miserable? María Aina, por favor, calma. ¿Pero cómo pudieron ocultarme esto, Octavio? ¿Cómo pudieron jugar conmigo de esta manera? ¿Por qué fueron tan crueles? ¿Por qué? ¿Pero qué clase de mujer es usted, doña Socorro? ¿Usted precisamente que me ilusionó con la idea de tener un hijo? ¿Usted que sabía lo que estaba sufriendo y nunca me dijo nada? María Aina, por favor, tranquilízate. Esa mujer te dio por fin lo que tanto querías. Claro, ella es una mujer joven. En cambio, yo no soy más que una conocida, una vieja conocida, inútil y desgraciada. María Aina, por favor. Ya, por favor. Tú, ¿cómo quieres que hable? ¿No ves? ¿No ves cómo me has destruido, Octavio? ¿Has podido ser menos cruel? ¿Qué era lo que querías? ¿Verme hacer el ridículo? Bueno, ya está. He hecho el ridículo intentando embarazarme. Para ti, para nosotros, para este matrimonio imbécil. Aquí me tienes derrotada. Espero que hayas gozado bastante con todo esto. No, María Aina, no es así. Yo te lo quise decir, pero la verdad es que... Es que no supe cuándo, no... No supe cómo yo... No te preocupes, Octavio. Voy a dejar de hacer un estorbo para ti. Hijo, ve con ella, háblale. Ella merece una explicación. Porque esa mujer te ha entregado su vida. Sé que tu odio hacia esa familia no tiene límites. Pero, pues, en realidad, Octavio Uriarte no te ha dicho nada. Embarazó a mi hija, ¿te parece poco? Pero no la forzó. Se casó con otra, Pascual. Bueno, habrá que oír sus razones. ¿Don Clemente se puede? Ah, tú pides permiso cuando ya estás adentro. Ay, perdón. Es que como allá afuera está el joven ese que vino del otro lado buscando a la señorita Diana, pues, pensé que era mejor decirle. Esta mujer habla en otro idioma. ¿Cuál persona? ¿Qué pasa? Ay, pues, el arquitecto Edgar Toledo. Pues, dile que pase. Bueno, estoy en la cocina por si me necesitas. Buenos días, señor Soriano. No sé si me recuerda. Claro. Usted es el loco que vino a pedirme la mano de mi hija. Y estoy aquí para volver a pedírsela. ¿Y por qué habría yo de darle la mano de mi hija? Pues, abre con Diana. He hablado con ella, señor Soriano. Pero Diana tiene dudas. La presencia del arquitecto Uriarte la perturba. Ese infeliz nos perturba a todos. Veo que ninguno de los dos estima a ese hombre. ¿Tiene usted razón? Todo lo contrario. Mire, yo no vengo a hablar mal de la arquitectura y arte. Vine a hablarle de mí y de mis sentimientos hacia su hija. La otra vez que nos vimos usted y yo... Bueno, estaba muy alterado. Lo traté mal. Disculpe. A veces la sangre se me va a la cabeza y no pienso. Bueno. Pero también recapacito. ¿Una copa? Gracias, pero es muy temprano para mí, señor Soriano. Escuche, los meses que Diana trabajó en mi despacho... me permitieron conocerla. No, 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 no. No necesita decirme que mi hija es maravillosa. Lo sé de sobra. Soy su padre. Así que usted está enamorado de la lagartija. Perdón, lagartija. Así nombro cariñosamente a Diana. Bueno, sí, estoy enamorado de Diana. Bueno, y no le importa que... Para mí los hijos que uno cría son de uno, señor Soriano. Y yo pienso criar a ese niño. Claro, si Diana quiere. Bueno, pues... De antemano le doy la bienvenida a la familia. Ay, Karina, yo voy de mal en peor. ¿Qué crees que me pasó ahora? ¿Qué te pasó? Me corrieron del trabajo. ¿Pero por qué? Sí, amiguita. Pues me corrieron solamente porque tomé prestado un perfumito. Tenía una cita con un galán y quería oler bien. Oye, pues, ¿cómo? ¿Y qué fue un pecado? Ay, Zulema, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues, no sé, buscar trabajo. O pescar un millonario como tú. Vaya. De veras, amiguita, no bien bruja. No tengo ni un peso. ¿Me podrías prestar algo para pagar la renta? Ay, qué pena, Zulema, no te puedo prestar. Mira, dejé apartado un abrigo de visón y es carísimo. No puedo ahorita. En serio, si no te lo prestaría. ¿Hablaste con ella? Lo intenté, pero no quise escucharme. No quiere hablar con nadie. Me da tanta pena. No, no, y tienes razón, mamá. Fue demasiado cruel. Yo fui demasiado incusto con ella. ¿Sabes qué? Debí de haberse lo dicho desde el principio. No, hijo. Callaste porque no querías hacerle daño. Porque yo misma te lo pedí. Pues sí, pero es que María Agna ha sufrido todas mis confusiones, todas mis angustias. ¿Sabes qué? Desde que regresó Diana, mamá, a mí se me sacudió el mundo. No puedo pensar en nadie más que en ella y en mi hijo. Pero, bueno, la verdad es que ahora también me siento responsable por María Agna. Ella, ella es mi esposa. Y aunque yo ya no siento absolutamente nada con ella, pues no la puedo abandonar en este momento. ¿Qué vas a hacer, hijo? Señora, voy a sacar las maletas de la señora María Agna. María Agna, ¿a dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? Pues a mi casa. Yo también tengo derecho a un poquito de dignidad, ¿no les parece? Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero... Si quieres ahora, niña amada mía... Saca las maletas, Ofelia, el taxi no tarda en llegar. No, espérame, yo te llevo. No, gracias, no quiero nada de ti. María Agna, ¿cómo te va a salir así? Usted niña, es la persona más falsa, hipócrita y despreciable que he conocido. ¿Sabes qué, María Agna? Ustedes dos acabaron con mi vida. De ahora en adelante son responsables de lo que me pueda pasar. Está completamente fuera de sí. ¿Sabes qué? Me voy con ella. No, no, hijo, no. Ahora no entiende razones. No lo viste, nos odia. Es que me preocupa mucho lo que le pueda pasar. Si comete alguna locura, va a ser mi responsabilidad. ¡Más equilibrio! ¡Abre el pecho! ¡De frente! ¡De frente! ¡La cara arriba! ¡Más fuerza en las piernas! ¡Bien, así! ¡El estribo! ¡Abajo esos pies! ¡Eso! ¡De frente! ¡Abre el pecho! ¡Bien, eso, así! ¡Así está bien! ¡Eso está bien! Me pegaste bien duro, Nacho. ¿Tú también? Se supone que era de amente. Sí, pero era para que Jimena se lo creyera. Y funcionó, ¿eh? Porque ya somos amigos otra vez. Pero no voy yo contigo, ¿sí? Ay, todo con calma. Dice mi mamá que los hombres de estos tiempos no sabemos esperar. Y yo sí sé. Así que vente, ¿eh? Vente. Déjame decirte que eres una de las mejores. Y la mejor alumna le puede hacer un regalo a su entrenador por todo lo que le he enseñado. ¿Un regalo? ¿Y qué regalo? ¿Para qué te molesta? Hice esto para ti. No, está muy padre, gracias. ¿De verdad te gusta? De verdad, sí. Bueno, es que la hice para agradecértelo de anoche. Me encantó. Me encantó que saliéramos juntos. ¿Y a dónde fueron, Pablo? Carolina, no sabía que estabas aquí. Entonces ayer saliste con Luz. Me invitó al teatro. No tenía otra cosa que hacer y como mi novia sigue casada y casi no la veo, pues... Bueno, yo no quiero que se peleen por mi culpa. Mejor me voy. Oye, Luz, te faltan todavía unos ejercicios, ¿eh? Como veo que estás muy ocupado, me voy. Mira, Carolina... De verdad, Pablo, mañana seguimos con la clase. Espero que te haya gustado mi regalo. Adiós. Y ya no seas tan enojona. No la soporto, Pablo. No soporto que estés con ella. ¿Qué quieres que haga? Que la curra de las clases. Si me quisieras... Mira, mejor no lo digas, Carolina. No te queda. Si tú me quisieras, te hubieras dejado a ese imbécil. Me choca. No soporto que sigan durmiendo bajo el mismo techo. Eso no significa que... Mira, si tú me quisieras, Carolina, escúchame bien. Ya hubieras hecho algo al respecto, ¿no crees? ¿No entiendes, Pablo? Es la tranquilidad de mi papá. No quiero enfrentarme a él. No quiero que la tomen tu contra. A mí tu padre me da lo mismo, Carolina. Eres tú. Eres tú la que no tiene de crecer a ese imbécil con el que te casaste. Estás muy equivocado, Pablo. Tú no entiendes. Tú no entiendes a mí. Es que no soy yo, Pablo. ¿No entiendes que no puedo dejar a mi papá? Soy la única de sus hijas que está con él. Mi papá no se merece que ni Isabela ni Diana quieran estar con él. Y la verdad... No sé por qué los sigues defendiendo, después de todo lo que ha hecho. Porque yo ya lo perdoné. Sí, lo perdonaste. Pues entonces quédate con él, con tu marido y con todo. ¿Tú has hecho, Carolina? Se acabó. No puedes estar hablando en serio, Pablo. Tú y yo nos amamos. El amor también se cansa, Carolina. Y sobre todo si no haces nada para arreglar nuestra situación. Entonces ya no me amas. No, no, Carolina. Te sigo amando. Pero yo estoy cansado de vivir así. Si tú no piensas tomar una decisión, yo no creo que esto valga la pena. No vale la pena que sigamos juntos. Pablo. Así no vamos a llegar a ningún lado, Carolina. Pablo, no me presiones, por favor, te lo suplico. Pero es que no te he presionado. En seis meses no te he presionado. Pero ya es hora de que hagas algo, ¿no? Y si en realidad te interesa lo nuestro. Demuéstramelo. No lo puedo creer. Para la más bella de Lippi. Ay, está muy linda la flor. Gracias. Qué bueno que te gustó. Entonces salimos. Mira, conozco un lugar precioso. No, Esparza. No puedo salir contigo. ¿Ah, no? No. ¿Qué? ¿Tienes novio o qué? No. ¿Entonces? No tengo novio. Es que estoy interesada en otra persona. Y bueno, no quiero echar a perder esta oportunidad. ¿Esan? El licenciado Landeta no ha hecho otra cosa más que difamar a mi cliente. ha presentado escritos completamente fuera de la realidad que ponen en duda su labor como padre. Bueno, el doctor Izaguirre ha hecho cosas poco comunes, licenciada. Ay, no me va a decir, por favor, que está de acuerdo con el licenciado Landetta. No, 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 de ninguna manera. Landetta ha manejado injustamente la información. La manipula. Sí, la manipula para fundamentar sus alegatos. Veo que tiene muy mala impresión de él. Pésima. Y perdóneme, me extraña muchísimo que se saluden con tanta amabilidad. Es mi amigo. Me extraña muchísimo que ese hombre pueda tener amigos. Mira lo que dice aquí. Aparece una declaración de Clemente Soriano diciendo que Víctor entró a trabajar para él con el fin de seducir a su hija Isabela y a su esposa Karina. Sí, ya le dije que hoy le pago, señora. Ya sé que me ha atrasado mucho. Hoy le doy el dinero sin falta, se lo prometo. No, no, yo le llamo. ¿Me comunica con el señor Rafael Rincón del Valle? De su lema. Él ya me conoce, soy amiga de la señora Karina. Gracias. ¿Rafael? Ah, su lema, qué sorpresa. ¿Buscas a Karina? No, salió a conocer a su nieto. ¿Qué, no te contó? Es que Diana tuvo un hijo. No, 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 aún no lo conozco. Ya sabes, pues el trabajo aquí me quita todo el tiempo. Ay, Rafael, qué pena molestarte, pero pues no sé a quién recurrir. ¿Si te puedo ayudar en algo? Yo creo que sí, pero no me gustaría contártelo por teléfono. Bueno, pues, ¿por qué no vamos a comer y... lo platicamos. Yo conozco el lugar perfecto, ¿eh? Ay, te quiero mucho. ¿Cómo están, mi amas? ¿Fonda? Muy bien, papá, gracias. ¿Y el nieto? Precioso. Diana, te ves estupenda. Muchas gracias. Bueno, yo me muero de ganas por conocer al bebé. Con permiso. ¿Papá, no quieres saludar a Isabela? Diana, voy a salir un rato. Regreso más tarde. Ay... Ah, ¿te gustaron las flores que te mandé? No, esas me las mandó Octavio, papá. ¿Por qué te saliste? Que mi papá quería estar a solas con su hija. ¿Por qué no vamos a la cafetería? Vayan ustedes. Yo me voy a quedar a esperar a mi papá. Isabela. Nana, por favor. No voy a hacer una escena en frente de Diana y necesito hablar con él. Así que vayan. No va a pasar nada, por favor. Vamos. ¿No piensas volver a hablar con Isabela? No quiero hablar de eso, hija. Este es un momento muy feliz para mí. Y en los momentos felices no se habla de cosas desagradables. Papá, es que de verdad yo creí que tu nieto te había cambiado aunque sea un poco. No puede ser que sigas odiando a tu hija, papá, porque Isabela sigue siendo tu hija a pesar de todo. Bueno, ya decidiste el nombre porque yo quiero que se llame Clemente. Pues el papá también quiere que se llame como él Octavio. Ah, no, no, no. Eso sí que no, ¿eh? Mira, papá, yo le puedo poner como yo quiera. Si quiero le pongo Juan, Pablo, Pedro o como sea. Con tal de que no se peleen por el nombre de mi hijo. Ya te vinieron con el chisme. Fue una tontería. Pues ya se golpearon, papá. Papá, ¿qué piensas hacer? ¿Matarlo? Papá, ¿sabes capaz de matar al padre de mi hijo? Es mi enemigo, ¿no? Pues sí, pero es el padre de mi hijo. Y no lo podemos negar, papá. Y tú también lo deberías de aceptar. Papá, por favor, te voy a suplicar que no le hagas nada a Octavio. Por favor, déjalo en paz. Papá, ya es suficiente la tortura con todo mi rechazo. Por favor, déjalo tranquilo, papá. Te lo pido, por favor, por mi hijo. Por tu nieto. Por tu nieto. No, 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 hijita. No, hijita, a ti no te puedo negar nada, hijita. Gracias, papá. Ah, pero eso sí. El muchachito se va a llamar Clemente. ¿Estamos? Sí, papá, está bien. Se va a llamar Clemente, como tú quieras. ¿Quiere cargarlo? Ay, no, gracias. No me gustan los bebés. Gracias. Es igualito al padre. Definitivamente es un muriarte. Isabela, Isabela, ¿cómo está, Leana? Bien. Bien, ¿y el bebé cómo está? No lo he visto, pero sé que está muy bien. ¿Sí? Sí. Entrabas a verla, ¿no? No, no, Octavio, espera. ¿Qué? ¿Qué pasa? Está mi papá allá adentro. ¿Y qué tiene que ver? Pues que yo no puedo irse a poder entrar. ¿Qué? Ahora yo no voy a poder entrar hasta que él salga, ¿verdad? Lo que pasa es que no queremos que sea un otro escándalo, ¿verdad? Oye, espérame, espérame. Es totalmente absurdo esto, Isabela. Yo lo sé, pero por favor. ¿Qué? Con hermanas, ¿eh? Por favor. Vamos, te invito a un café. Vamos. Por lo menos me hubieras avisado del nacimiento del niño, ¿no? Me enteró el día siguiente y por mi marido. No era yo la que debí avisarle. Además, no creo que le importe. Paz. Usted debe rezar para quedarse sola en la casa. Bueno, eso de sola es un decir. Cuídate la boca. ¿Qué insinúas, infeliz? Yo no insinúo nada, se lo digo en su cara. Eso está de una mujer sucia y miserable. Si quieres ahora, niña amada mía.